Bueno, que bien se ven con sus disfraces, lucen muy lindos Estamos listos para ir a asustar En realidad no me asusté Halloween feliz, Halloween feliz, un sonido genial Que te hará gritar Halloween feliz, Halloween feliz, vamos a asustar ¡Ándate luz! ¡Ay! ¡Muy enamorizante! ¡Cuidado! Pibre llega ya, no puedo esperar El día de celebrar, será muy especial Noche de Halloween, queremos ya jugar Vestiremos como monstruos, ¡ay qué terror me da! ¡Uuuh! ¡Horrible calabaza! ¡Y yo soy Frankenstein! ¡Yo una bruja fea! ¡Cuidado, te atrapé! ¡Oh no! ¡Ay momia, me presento! ¡Zombie reina, yo seré! ¡Yo un fantasma astuto, desapareceré! ¡Oh no! ¡Oh no! Halloween feliz, Halloween feliz, un zombi genial ¡Qué te hará gritar! ¡Oh no! Halloween feliz, Halloween feliz, vamos a asustar ¡Armas de luz! ¡Armas de luz hay! Hasta Wookie jugará, como lo haces tú Se disfraza de pirata, y hace jarty boom Todos dicen buah, todos dicen boom Ruidos divertidos, vas a escuchar tú Decide dulce o truco, divertirte o gritar Halloween feliz, hay que festejar ¡Y hay montones de dulces! Halloween feliz, Halloween feliz, un zombi genial ¡Qué te hará gritar! Halloween feliz, Halloween feliz, vamos a asustar ¡Feliz Halloween! ¡Ajajaja! ¡Qué tropeo! ¡Ajajaja!